¿Qué es la ciudad de Popayán? Entonces, vamos por partes. Si pensamos en las hemis, indudablemente estamos pensando en los rezagos de lo que fue el segundo ciclo minero que se produce a mediados del siglo XVIII. Entonces, digamos, la actividad todavía sigue siendo fuertemente minera. A la medida en que se va finalizando el siglo XVIII y se aproxima el siglo XIX, como lo ha demostrado y narrado el profesor Guido Barona, las tecnologías para la explotación de recursos empiezan a agotarse y, por lo tanto, la producción de oros también empieza a disminuir. Si hablamos de los sectores, digamos, no exclusivamente, también pertenecientes a la élite, pero también donde hay población que a sí misma se autodenomina del Estado Llano, encontramos la ganadería. De hecho, citando de nuevo el texto de La Maldición de Midas, lo que vamos a encontrar es que hay dos maneras para acceder a circulante durante la época. Uno es ser minero y otro es satisfacer el abasto de carnes con el cual los ganaderos pueden acceder a circulante. Ahora bien, pensemos en la población, en los sectores libres de todos los colores que habitan la ciudad y que son un número considerable, tal como lo demuestran los padrones de poblamiento de la segunda mitad del siglo XVIII, no recuerdo exactamente la fecha, y el que se hizo en 1807. Y lo que demuestran este padrón, por ejemplo, de 1807, es que un sector de la población, especialmente de mujeres, se dedica a la fabricación de aguardientes. Aguardientes destilados. También están las chicheras. Y en la ciudad se difuminan distintas actividades económicas, costureros, carpinteros, modistas, sastres, maestros pintores. Yo creo que dentro de los sectores de los libres de todos los colores encontramos un sector mucho más organizado, puesto que deben presentar anualmente los exámenes para acreditarse con el título de maestros cooficiales. Y estos son los artesanos. En Popayán, si bien no vamos a encontrar artesanos como los encontramos en Santa Fe de Bogotá, con un número de agremiados considerable, sí encontramos un maestro pintor, un maestro alarife, un maestro fundidor, un maestro dorador. Y alrededor de la figura del maestro se encuentra el taller, se encuentran los oficiales y también se encuentran los aprendices. En ese sentido, tenemos que estas son otro tipo de actividades a través de las cuales hay movimientos de transacción económica al interior de la ciudad. Entonces, en conclusión, lo que debemos decir es que no podemos homogenizar la actividad de una ciudad a partir de las élites. Yo creo que hay que entender que la ciudad está compuesta por sectores, por distintos sectores, y que esos distintos sectores de alguna manera se involucran en actividades económicas distintas. Yo creo que la manera más adecuada para entender las sociedades virreinales durante la etapa que tradicionalmente la historiografía ha llamado como colonial, pero que tendencias historiográficas contemporáneas lideradas en Colombia, por ejemplo, por Isidro Banegas, Magali Carrillo, de la Universidad del Externado, han tratado de precisar esa temporalidad y hablan preferiblemente de sociedades virreinales. Eso sería lo primero. Y dentro de las sociedades virreinales en las Américas, la composición o los sectores son denominados estamentos porque estamos hablando de sociedades estamentales las cuales están organizadas a partir de los principios organológicos de la sociedad que funden sus raíces en tradiciones escolásticas medievales, por supuesto. Entonces, los estamentos, si bien es cierto, uno podría entender que la sociedad es piramidal en el sentido del acceso al circulante y a las transacciones económicas, en el ejercicio de la autoridad no funciona así, puesto que en esta consideración de sociedades estamentales bajo la visión organológica, o como lo diría John Ledy Phelan cuando estudió el movimiento de los comuneros en su libro el pueblo y el rey, estamos hablando de una sociedad que se forma bajo la noción del corpus mysticum político. Para sintetizar, la imagen de la sociedad es una imagen de la sociedad construida sobre el cuerpo, con la imagen del cuerpo, donde la autoridad es la cabeza y el estamento presidido por esa cabeza es el cuerpo. Y esto se empieza, digamos, así como las muñecas rusas en distintas escalas. Primero, en la monarquía toda, entonces la cabeza es el rey y los virreinatos el cuerpo. Dentro del virreinato, el virrey o capitán general o presidente de la audiencia es la cabeza y los estamentos que lo agrupan son el cuerpo. Y si vamos bajando la escala, encontramos en la ciudad, la cabeza de la ciudad es el cabildo o el ayuntamiento y el cuerpo es la ciudad misma con los cuerpos que integran esa ciudad. Pero si seguimos bajando la escala, vamos a encontrar, por ejemplo, como en un claustro como estos, la cabeza sería la abadeza y el cuerpo, pues, quienes integran el monasterio. Entonces, la sociedad se constituye así, cabezas y cuerpos. Si nosotros pensamos en acceso a circulante, nos vamos a encontrar con una imagen piramidal. Pero si pensamos en el ejercicio de la autoridad dentro de la sociedad, digamos que cuerpo y cabeza, cuerpo y cabeza va a ser la forma para percibir ese tipo de sociedad. Permítame un ejemplo para especificar esto que a veces quizá no se pueda entender muy bien. Germán Colmenares, en un ensayo célebre, quizá uno de los más interesantes al final de su aproximándose, digamos, al final de su carrera, interrumpida por su salud, escribió un texto que fue presentado con motivo al aniversario de la Revolución Francesa. Ese texto se llama La Ley y el Orden Social. Y en el texto de La Ley y el Orden Social, él narra varios ejemplos en Copayana, donde algunos señoritos de la élite infringen las leyes de la ciudad y no es la autoridad de la ciudad la que entra a hacer el ejercicio de justicia sobre estos sujetos, sino la autoridad sobre el cabeza de casa, que es el que debe ejercer justicia al interior de su casa. Entonces, pensar las sociedades estamentales, yo creo que no solo debe pensarse en el sentido del acceso al circulante, sino que hay una juxtaposición de elementos en los cuales están todos relacionados con la visión del corpus místico en política. Estamos hablando de jornadas de más de dos, tres días, de acuerdo a la distancia que se vaya a establecer. Hay dos textos que a mí me parecen interesantes cuando se empieza a hablar de estas dificultades. El primero es Los Caminos Reales en Colombia, en el cual participó el profesor Guido Barona, que nos relata la vida cotidiana en el camino de Guanacas, la dificultad para el tránsito. Los problemas en las temporadas de lluvias, digamos, el número o el tránsito de mercancías desde Onda, pasando el camino del Jirío para llegar al Valle, luego llegar a Popayán, o por el camino, digamos, de Guanacas, que es otro tránsito. Entonces, las dificultades están medidas por eso. Quizá la mejor imagen para entender cuáles son las dificultades de comunicación se encuentre en el concepto del archipiélago regional. A veces se ha pensado el archipiélago como una isla, y yo creo que es justamente que quizá no se lea bien el concepto. Yo no sé si la lectura que yo hago sea la más adecuada, pero cuando hablamos del archipiélago hablamos de conjuntos de islas. Por eso hablamos del archipiélago de San Andrés. Entonces hay dificultades de comunicación. No es que sea una economía autárquica, pero sí es una economía donde los tránsitos son lentos, donde el flujo de mercancías y el flujo de personas tiene dificultades. Pero hay un asunto que aún está por estudiarse y que quizá no se ha podido mover en su totalidad. Y es que a pesar de todas esas dificultades, el sistema de correos durante el siglo XVIII fue totalmente efectivo. Y lo puedo afirmar porque cuando nos encontramos con el proceso de mutación política entre la sociedad virreinal y la construcción de un orden republicano, vamos a encontrar que la correspondencia es uno de los primeros mecanismos que las autoridades virreinales en ese ejercicio de prevenir la difusión de ideas revolucionarias es cortar el correo. El correo funcionaba de una manera bastante organizada, con una periodicidad regular. Las correspondencias o los archivos familiares, como el que se encuentra en el archivo Cipiano Rodríguez Santa María, en la Universidad de La Sabana, donde hay un conjunto de correspondencias familiares, de correspondencia personal, familiar de Popayano, de Cali, del suroccidente colombiano, de varias familias, nos encontramos esa periodicidad. O sea, la correspondencia está semanalmente, cada 15 días hay regularidad en ella. Entonces, si bien hay dificultades, todavía yo creo que es un camino por explorar. La historia de los caminos en las sociedades virreinales y luego en la sociedad republicana creo que son todavía caminos por descubrir en la investigación histórica. El contexto de las reformas borbónicas estimula cambios en la modernización de las prácticas. En ese contexto, digamos, la monarquía, los ministros de Estado quisieron, ustedes lo conocen, primero modernizar el sistema de administración, pero también instruir a la población para el desarrollo económico de la monarquía. Una de las sociabilidades que estimuló, por ejemplo, cambios en las percepciones de la salubridad fue las sociedades amigos del país, las sociedades económicas, las cuales tenían como propósito la difusión de las ciencias, de las artes, de las nuevas prácticas. Renan Silva, en un texto que aborda la circulación de manuscritos y la circulación de impresos en el nuevo reino de Granada en el siglo XVIII, contrasta justamente cómo las prácticas de salubridad se ven o no se ven afectadas por el contexto de las reformas borbónicas. Mientras que en la región actual de los santanderes, los curas empiezan a leer estos folletines que vienen desde Venezuela, en las cuales se instruye cuál debe ser la práctica para la vacunación, que en este caso es la fijación de póstulas en la piel para evitar posibles contagios y para desarrollar los anticuerpos en las personas que son inoculadas. La inoculación se vuelve un elemento de difusión en estos folletines de las sociedades de amigos del país. Entonces, mientras en el Santander, o en la región del actual Santander, Renan Silva encuentra a un cura que está practicando la inoculación mutuo propio, guiado explícitamente por un folletín. En el mismo momento, en el suroccidente colombiano, ante la epidemia de viruelas que se desató entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, encontramos a los curas haciendo rogativas. Entonces, ese impacto debe tener matices, puesto que las reformas borbónicas, si bien fueron para toda la monarquía, su impacto fue disimil en las distintas regiones de las Américas. Y en ese sentido, las prácticas de salubridad fueron por lo menos un objeto de interés por sectores españoles que querían difundir nuevas prácticas de salubridad para las Américas.